Vamos a escuchar, les decía que la primera en declarar fue la médica. Un detalle que brindó la médica y enseguida seguimos hablando de la autopsia, porque es importante los detalles que brinda el médico forense, sobre todo en, a ver, los golpes que había recibido y cómo estaban en el interior los órganos en el cuerpo de Fernando. Enseguida les contamos eso, pero antes vamos a escuchar a la médica. La médica, un detalle que dio, era que cuando llegan al lugar del hecho y constatan que tenía muchas lesiones, sobre todo en el rostro y que tenía la mitad de su dorso desnudo, dicen que en la cara tenía una marca tipo zigzag. Eso era una zapatilla. Eso es lo llamativo. Cómo ella describe que tenía una marca de zigzag en la cara y que en realidad es la marca de la zapatilla, para que vean el grado de violencia y del golpe que recibía de las patadas. Si le parece, la escuchamos. Estaba en la guardia del hospital de Villa Efe. Llegó la llamada al 107 y nos dirigimos en la ambulancia al lugar. Nos encontramos con un masculino en la vía pública tirado, sin signos vitales. Esa fue la condición del paciente cuando llegamos. Estaba siendo asistido por personal de bomberos o alguna persona que estaba haciendo RCP, no sé exactamente si eran los bomberos, y tenía colocado un dispositivo, un DEA, de desfibrilación automática. ¿Qué marca el DEA? No sé la marca del DEA. No, no, ¿qué marca el DEA? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué señala? ¿Qué señala? Perdón. No, el DEA te censa el ritmo cardíaco y te dice si el paciente tiene ritmo cardíaco o no. En este caso decía que no, y da órdenes en el DEA, te dice que inicie el masaje cardíaco para estimular a que ese corazón, si es posible, vuelva a latir. Estaba fallecido, no tenía ningún signo vital. Tenía varios hematomas en el rostro y había uno que era típico, era particular, porque tenía una forma de zigzag, una impronta rara. En las grabaciones del hospital, que la llamada entró a las 5 de la mañana, ahí en el 107, hay cámaras y en la salida del hospital, que la ambulancia salió a 502 y llegó a 509 al lugar, que también había cámaras en el lugar. Lo que veía, esto es tristeza, porque esto es un reflejo de la sociedad, la sociedad violenta, con poca educación. Doctora, ¿nunca, Fernando Báez Sosa respondió a los estímulos? No, nunca. O sea, cuando llegaron ustedes ya estaba muerto, no había más nada para hacer. Contundente, la médica sobre el primer contacto que tuvo con Fernando Báez Sosa. Les decíamos que el segundo turno de esta audiencia fue el del médico forense, Duarte, de apellido, quien dio detalles acerca de lo que se encontró. Él dice que ya tenía un poco de conocimiento de lo que estaba pasando, porque estaba en el hospital de Villa Gesell, pero la autopsia se realiza en Pinamar. Y algo en particular es que él dice que pide una tomografía para poder evaluar los órganos de cómo estaba en el cuerpo de Fernando Báez Sosa, y que él en particular toma con su celular privado, diríamos, particular, fotografías. Entonces, esto no estaba incorporado en el expediente, lo cual, lo que dice Tomei, que es el abogado defensor de los Rackbiers, es que esto estaba fuera del alcance de lo que se tenía que mostrar. ¿Eso es lo que él habla de algunas irregularidades? Claro, exactamente, porque igual, por unanimidad, el tribunal decidió no incorporarlas al expediente, lo cual me pareció una buena postura porque, a ver, no habían sido, en la parte preliminar, no habían sido expuestas, pero sí se dieron a conocer esas imágenes en donde él había tomado, y él explica que toma esas imágenes con su celular para poder evaluar bien cómo habían sido los golpes. Algo que sostuvo el médico forense es que no se puede, a través de la autopsia, determinar el grado de violencia de una patada, por ejemplo, o la cantidad de las mismas, pero sí el daño que provocaron. Y dice que en el tronco cerebral era donde más daño presentaba el cuerpo de Fernando Báez Sosa, como así en todo lo que era el cráneo, que estaba totalmente lleno de sangre, y otros detalles que, la verdad, son escalofriantes de escucharlo. Si les parece, escuchamos justamente al propio médico forense que en conferencia decía lo siguiente. Traumatismo grave, por múltiples golpes. ¿Esos golpes los recibió a partir de las patadas que él recibió? Sí, sí, sí. ¿Es real que, a pesar de que hubiese recibido, Fernando, atención médica al instante, no hubiese logrado sobrevivir? Sí, tenía lesiones incompatibles con la vida, que son muchas lesiones en el sistema nervioso central, que, bueno, por más que esté, como me preguntaron, fuera del hospital, creo que no hubiese posibilidad de salvarse. Doctor, le hago una pregunta que le hizo la Fiscalía. Más allá de las lesiones cerebrales, sacando esas lesiones, ¿las lesiones que tenía a nivel torácico también le podrían haber ocasionado la muerte? Fueron traumatismos multicausales, donde hay lesiones de varios órganos, entonces es una sumatoria de todo. Pero, por más que tenga lesiones aisladas, tanto en el hígado como en el pulmón, lo más importante es el sistema nervioso. Y las marcas que observamos nosotros son muy evidentes, de compatibles por la figura que fue imprimida por una zapatilla, que el cerebro sufre un daño importante donde deja de funcionar el cerebro por irrigación, por vascularización, por sangrado, entonces no tienen los nutrientes suficientes para continuar con la vida. ¿No había forma de salvarlo? No. Usted dijo que no había visto en sus años de experiencia algo similar. ¿Esto marca, digamos, que los golpes, las patadas eran muy fuertes, con mucha hazaña? ¿Cómo lo puede describir usted a través de eso? Para tener un traumatismo cerrado de cráneo y con esas lesiones dentro del cráneo sin haber una fractura, sí, tendrían que ser muy fuertes los golpes.